BTS debutó en 2013 y ahora se ha convertido en una gran estrella a nivel mundial. La serie documental Acento Acento BTS Monuments, Beyond the Star, que sigue el viaje de 10 años del grupo desde antes de su debut hasta el presente, estará disponible exclusivamente en Disney Plus a partir del 20 de diciembre. Por lo tanto, en este artículo, repasaremos la trayectoria de 10 años de los 7 miembros, junto con los aspectos más destacados de los 8 episodios. Los días previos a su debut, las luchas detrás de su éxito. Se revelan los suicidios de los miembros de BTS. El primer episodio es The Beginning. Justo antes de que estallara la pandemia de coronavirus, los 7 miembros viajaron a los Estados Unidos para promocionar ONG y aparecieron en numerosos medios de comunicación, mostrando su éxito. Si se hubiera realizado la gira mundial de 2020, Map of the Soul Tour, se habría programado que realizara 12 presentaciones en Japón. La parte principal también incluye entrevistas en las que los 7 miembros hablan con franqueza sobre cómo reaccionaron cuando escucharon que la gira fue cancelada y cómo se sintieron en ese momento. Además, RM, Suga, Jin, JHope, JIMIN, V, Jungkook, cómo llegó el grupo de 7 miembros a convertirse en BTS. Como sugiere el título del primer episodio, la historia de su comienzo se cuenta junto con imágenes nostálgicas del debut. Es como ver un vídeo casero, con todos los miembros participando en la ceremonia de ingreso a la escuela secundaria del MACNAE, el más joven, Jungkook de BTS, y Jin cocinando en el dormitorio, todos vivían juntos en ese momento. Contiene muchas imágenes conmovedoras como... En la historia principal, Suga dice, los miembros son familia, y JHope dice, decidí creer en estas 6 personas, y a través de la convivencia y el duro entrenamiento, sus vínculos se han fortalecido. Está claro que la situación se ha profundizado. Además, no te pierdas la entrevista a Banksy Hyuk, el creador de BTS. El título del segundo episodio es Juventud. En 2016, BTS realizó su primera presentación en vivo en el Estadio Olímpico de Gimnasia de Seúl. Hoy en día, es difícil conseguir entradas para lugares a nivel de estadio, y mucho menos para domos, pero hay una escena en la que V mira alrededor del lugar, que en ese momento tenía una capacidad para unas 15.000 personas, y pregunta, ¿realmente Sol se va a llenar? J.I.M.I.N. también reveló, me preocupaba que las entradas se agotaran. Pensamientos sobre la canción de Fan 2, 3, dirigida a ARMY, nombre del fan de BTS, 2, 3, contiene los deseos de Olvidémonos de los días tristes y simplemente caminemos por el sendero de las flores y permanezcamos juntos por un día mejor. Suga miró hacia atrás y dijo, era una época en la que los ídolos eran mirados con dureza. Pude escribir esas letras porque lo estaba en ese momento. R.M. también reveló, incluso cuando lanzamos una nueva canción, hubo muchas críticas, así que pasamos momentos difíciles. La canción Acento Acento 2, 3, que fue un regalo para ARMY que pasó esos días juntos, es una canción que tiene un gran significado tanto para BTS como para ARMY. RM dijo, fue frustrante en ese momento, pero cuando suceden tales eventos, el fandom crece. La inmunidad que se creó en ese momento creó a los actuales BTS y ARMY. Después de un periodo tan difícil, BTS ganó su primer gran premio en la ceremonia de premios de música K-pop más grande del mundo, Mama Awards. Desde entonces, se han convertido en ganadores habituales del gran premio, pero en ese momento no tenían forma de saberlo. Poco después, los siete miembros fueron a los Estados Unidos y ganaron el premio al Mejor Artista Social por primera vez en los 2017 Billboard Music Awards. Como dice Banks y Hugh, pensé, pasamos a la siguiente etapa.